No hay al ignorante Tío, gana el mundo Ay, señoras mías, no me pides Que el hombre Más importante Se ha asomado, la veo y miraba Su mentira por delante Y con el tron, tron, tron Trero, trero, trero Trero, otra Ay, con el tron, tron, tron Trero, trero, trero Trero, trero, trero Y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras Que está muy enamorada Rosita de Andalucía Amor, te prendió en su red Y puede ser que algún día Ay, amor, te cueste la vida Ay, María, María, ay, María De la verdad Más diré Tola causa yo soy río Tola, enano, llena, 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 llena Pero Dios así lo quiso Que tan solo de tratar No llevo hecho compromiso Y tú te chido como el río Tú eres bala, yo soy viento Tú eres calza, yo soy río Tú eres bala, yo lo vendo Nadie hablo de enamorando Pero Dios así lo quiso Que tan solo de tratar No llevo hecho compromiso Nadie hablo de enamorando Pero Dios así lo quiso Que tan solo de tratar No llevo hecho compromiso